es algo grande una búfalo no le he movido nada muy apena se le ha movido como se van a la caña y como se van los jalones ahorita vamos a ver a ver que es una carpa es un pescadote es un pescadote es un pescadote gente es un pescadote es un pescadote gente es un pescadote con que es el pescadote? con pan y elote si oh que animalote es mi primer pescadote aquí yo pensé que no había aquí yo también yo pensé que no había aquí yo que no había pescadote y el pescadote y el pescadote está grandote y la caña está bien chiquita es un pescadote es un pescadote chiquita o se te va a ir es un pescadote chiquita o se te va a ir es un pescadote chiquita es un pescadote chiquita mi mamá ando es un pescadote la se va a ir nos vemos que bien desguita qué pelea está dando llegó el de la caña lo tenemos gente lo tenemos lo sacamos con alote y pan juntos qué animalote